Entrevista con la diputada Lorena Valles. Diputada, ¿cómo ves la situación del novillo? Bueno, es una situación que se ha venido complicando. Desde su negocio creo que falta un negocio político para procesar una decisión tan importante para nuestro Estado. Además, es un tema tan sensible como es el tema del agua. Consideramos que, bueno, después de tantos iris y venires, finalmente se ha funcionado para ese 31 de marzo y ya, que entraría en función este acueducto, el acueducto Independencia. Sin embargo, sabemos que no ha sido así. Se han hecho ya algunas pruebas, han comentado que se han estado calibrando las tuberías, diferentes situaciones técnicas que se han estado manejando a la opinión pública. Sin embargo, ya ayer fue de conocimiento público que todavía no hay un permiso para que ese acueducto empiece a operar. Cosa que nos parece de verdad muy preocupante que no se estén considerando ni las cuestiones más mínimas para que un proyecto de esta magnitud, que además el gobierno estatal ha manifestado como uno de los estratégicos de esta administración, pues no cubra ni siquiera los requisitos mínimos para que pueda operarse en un tema que se han invertido tantos recursos y del cual, bueno, de manera personal consideramos no resuelvo en el tema del agua a largo plazo, que, bueno, desde nuestra perspectiva hubieran sido mejor otras opciones. Sin embargo, ya está hecha la inversión, ya está echado a andar el proyecto de alguna manera y creemos que es muy importante que se tomen las precauciones, las medidas, la atención necesaria para todo este trámite legal. No es posible que ya estando a punto de echar a andar este proyecto no se haya considerado este importante, y este importante punto que es el del permiso para que se desvase el agua. Diputada, ¿el gobernador se ha acercado con ustedes? ¿Ha habido acercamientos con los diputados federales de Sonora para hablar sobre estos temas? Sobre este tema, el último acercamiento que tuve con él fue ahora en unas fiestas que compartimos con Presidio, más allá de eso no ha habido nunca un acercamiento, digamos, institucional, en donde podamos hablar de esos y otros temas, que yo considero muy importante, considerar las visiones de todos y de todas, somos diputados del PRI, del PAN, del PANAL, del PRD, por supuesto, que podemos aportar ideas y, bueno, impulsar, y creo que esto ha faltado mucho en este gobierno, de lograr tener un espacio de diálogo plural, donde podamos ir abordando los diferentes temas estratégicos para nuestro Estado. Viene ya un tema muy importante, el tema del presupuesto, y, bueno, el año pasado tampoco tuvimos ningún acercamiento en cuanto a estos temas y otros que consideramos muy importantes. Sabemos que ya el gobierno ha aceptado que tiene que realizar este trámite con el tema del agua y, bueno, esperamos que se den los mejores términos y que finalmente se pueda privilegiar el acuerdo y, sobre todo, no seguir polarizando las regiones de nuestro Estado, que de verdad ha sido muy difícil, que Hermosillo no pretende que se resuelva su problema del agua, pues generando un problema en el sur de Sonora. ¿Cómo ha sentido toda la gente del sur de Sonora? Bueno, en el sur de Sonora, de verdad, es que hay un descontento muy grande, hemos estado ahí muchas ocasiones y sí hay un sentir generalizado del ciudadanía, donde obviamente son sus recursos, ellos viven de la agricultura de manera preponderante y obviamente se ven afectados, sí se ven amenazados sus intereses, ellos lo perciben así. Bueno, nosotros decimos que tiene que haber más información, tiene que haber más trato, más oficio para que la ciudadanía esté informada y si realmente no hay una repercusión en los recursos hidráulicos de esa región, pues que se forma. Por eso tiene de la presidenta de Monterrey Comunitaria, se consulta la Asamblea.